Ya veníamos sabiéndolo porque había ingresado un expediente una denuncia penal en la fiscalía del doctor Aldo Lozano fuimos notificados por el jugador de falta municipal el jugador número uno de la doctora María Alfaro realizamos el descargo correspondiente y el día de hoy nos vimos en los medios de prensa anoticiados sobre esta denuncia en la cual hablan de coima nosotros tenemos registrado el expediente en el cual en ningún momento en lo personal me denuncian como que yo realicé una coima nosotros igualmente estamos a disposición de la justicia hemos realizado el descargo ante el juego de falta municipal y también lo vamos a hacer ante la fiscalía de Lozano brindándonos toda la información documentaria en lo que fue el proceso de realización del acta de comprobación como así también todo el registro fotográfico y de video que dispone el municipio igualmente informarles que este es un local que tiene reiteradas faltas en la actividad nocturna el día 17 de marzo realizamos el control donde tuvieron dos faltas bastante graves una por un lado la denuncia de vecinos que denuncian el alto volumen de la música en ese lugar tenían una lectura de 80,2 de decibelímetros de volumen que excede lo permitido por la ordenanza como así también baños sanitarios en malas condiciones con los intereses